La electricidad llega a la culminación poniendo una belleza, la belleza de las tapaderas. Bueno, independientemente de que tiene que estar perfecta la instalación, de que funcione adecuadamente. Y ahora estamos viendo, lo hemos visto, pero lo más importante es llegar a la culminación. Se ponen dos enchufes, dos apagadores, y los cables tienen que estar perfectamente bien, es decir, acomodados en su lugar y bien asegurados, con cinta de aislar. Aquí tenemos a un ingeniero, el que nos va a ayudar. A ver ingeniero, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Porque tiene mucho cable. Hay que cortárselo, hay que poner las tapaderas, y hay que probarlo, hay que estar seguro. Ingeniero, muchas gracias por su participación, pero ahora lo importante es que usted nos guíe, y que nos diga si está bien o no está bien, y más que nada, que nos pasen las herramientas. Vamos a ver qué necesitamos para esta difícil instalación. Bueno, pues vamos a ir cerrando los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Entonces, esto, principalmente. Primero este, luego este, y luego quitamos el andamio, porque este andamio ya va a haber cumplido su función. Limpiemos todo lo que está aquí arriba, y ya al final de todo, ponemos este enchufe, esto es lo que se va a hacer hoy, estos dos enchufes. Y se le va a poner la tapa aquí también, la tapa aquí, y otra tapa acá arriba. Así que es lo que se va a hacer, esperamos que todo nos quede bien, sin que haga corto. Aquí tenemos los utensilios necesarios. Bueno, entonces, aquí está el ingeniero, disponible, ya lo vimos, como loquísimo. A ver, ingeniero, ¿estamos listos? Dice que sí. Bueno, vamos empezando acá arriba. Es muy importante ser rápida, es lo que se tiene que cerrar. Y este armador. Y los tornillos. A ver, ingeniero. Bueno, ¿por dónde empezamos? Aquí hay ya la herramienta necesaria, miren. ¿Usted va a agarrar esto? ¿O esto? Usted cada quien es suyo. Ya sabemos que cada quien tiene su herramienta. Así que vamos, ingeniero. Hacia las grandes alturas. Cuidado con eso, ingeniero. No se nos vaya a caer. Los ingenieros nunca se deben caer, porque son las personas más importantes de la obra. No se crean, las más importantes son los albañiles. Cuidado con los ingenieros también, pero más los albañiles, porque pues los albañiles son los que hacen todo. Vamos para arriba. Porque tal vez sea la culminación de esta gran obra, muchachos. Tal vez. Y tal vez vaya a haber un gran fracaso o un gran éxito. Y aquí está el ingeniero para que nos corrobore. ¿Qué va a ser? Éxito o fracaso. Depende del trabajo y de la acción y del cuidado que le dediques. Bueno, traigo la camisa de doctor, mira. De enfermero. Bueno. Vamos. Adelante, muchachos. Cuidado con esto. Todo lo primero es tapar esto. Ya lo teníamos listo. Entonces le tenemos que poner cuidado. Y mandamos un saludo. Un saludo de cumpleaños para nuestro amigo José Kirchner, que nos dice. Solicito un saludo para mi hermana y para mí que estamos cumpliendo años el 29 de septiembre. Y exactamente hoy se celebra. Así que muchas felicidades para su cumpleaños a ambos. José Kirchner, que cumpleaños hoy. Y manda saludar también a su hermana que cumpleaños, Camila Kirchner. Así que muchas felicidades a los dos. Y como no tenemos instrumentos, hicimos toda la orquestación con la pura boca. Pero con mucho corazón, eso sí. Felicidades, Camila Kirchner, por tu cumpleaños. Y también a ti, José Kirchner. Feliz cumpleaños a los dos. Y bueno, ya sabemos que Luisinho cuando se pone nervioso, se pone a cantar. Y también cuando está a punto de terminar un trabajo y que le está saliendo bien. Así que aprovechamos para dedicarle esta canción también a nuestros amigos festejados. Feliz cumpleaños a los dos. Hasta Argentina mandamos este gran saludo y esta felicitación. Me cayó, se me cayó un mucho. A mí me lo puedes pasar, ingeniero. Se me cayó el otro. Bueno, ahorita se los enseñamos. Oh, qué barbaridad. Con estos armaníles para quienes, maestros. Bueno, ahorita se los enseñamos. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues ahí estamos viendo que el ingeniero también está atento a lo que se ofrezca. Así como es el ingeniero, ahora es el ayudante. Listo a pasar las herramientas. Usted nos va a decir si prendió o prendió el ingeniero. Bien, ingeniero. ¿Qué le parece? Quedó bien. Pues como tenemos que quitar el andamio, precisamente, antes de todo, recordemos que el andamio se debe quitar. Para quitarlo, necesitamos cerrar lo último que nos falta. ¿Qué es esa parte de arriba? Cuidado, bien importante. Vamos a hacerlo. Bueno, ya les conectamos. Bueno, y aquí parece que es sopa de fideos. Cuidado. Porque lo más importante es que cada uno de estos cables está haciendo una función. Y hay que detectarlo. Hay que conectarlo adecuadamente. Ya lo hemos visto en el video anterior, como se hicieron cada una de estas conexiones de los cables. Ahora lo importante es ponerles la cinta para que no vaya a ser corto. Y mucho cuidado. Recordamos que si tocan la tierra, hacen corto. O puede haber una fuga. Dan toques. Es horrible cuando dan toques en la pared. Que Dios me ha dado, para creerlo, un cariño que a mí me quiere, sin ti. Ya veis que me puse a cantar porque ya pude. Se tapó. Pero no es suficiente. Hay que hacer la prueba. Pues ya le conectamos. Ya le conectamos. Ahora vamos a ver si prende con el apagador. Que no truene algo, porque si truene algo, pues sería un fracaso. Ahí está, miren, gracias a Dios. Funcionó. Ya prendió bien, ingeniero. Y aquí le vamos a poner sus tapas. Bueno, vamos a ver. Vamos a quitar el alcamio. Todo su cuerpo se llena de electricidad. Porque está pasando un poco de electricidad a la pared. Y con el agua, mucho cuidado con que alguna de los cables vaya a tocar precisamente la caja. O sea, la caja metálica es la tierra. Por eso algunos acostumbran a meter la caja en lugar de metal, de plástico. Bueno, y les comunicamos que también el diseño próximamente va a hacer el colado de ese baño. Primeramente Dios. Le va a hacer el techo. El techo de concreto. Ah, caray. Ojalá le salga bien, porque es muy peligroso. Ahora hay que quitar la escalera. Esta escalera. Que sirvió de andamio. Bueno, y falta sacar una cosa del andamio. Es como una base. Es como una escalerita. A ver, el diseño. Saca esa escalerita. Bueno, sinceramente sirvió de andamio. Haz tu ejercicio matutino, Luisinho, porque el ingeniero todos los días hace su ejercicio. Anda brincando. Brinque y brinque. Ay, qué bonito vuela la escalera. Hasta parece que es un globo volador. Está contento, Luisinho, porque ya se termina esto. Listo, muchachos. Listo. Estamos en contacto. Vamos con lo que sigue. Está contento, Luisinho, porque solamente falta poner los enchufes y tomacorrientes. Este es el plano. Ahora sí hicimos plano, miren. Vamos a explicarlo. Esto es la entrada que hicimos desde allá afuera. El enchufe. Aquí está donde conectamos todo, donde escarbamos. Luego, aquí se viene el enchufe, que es el que les acabo de mostrar. Este es el foco. Esta es la parte de arriba. Acá arriba. Y esta es esta parte de aquí, que es donde va el apagador, que es precisamente esta. Aquí traemos el apagador. Esta es la que viene y esta es la que va. Esto está muy sencillo, miren. No tiene mucho chiste. Aquí la cosa nada más viene siendo. Vamos a sacarlo de la botita. Miren, hay un pepezo. Aquí están los tornillos. Se saca este aquí. Entonces ya salió. Entonces esto se pone al final. Esto es lo primero. Esto es la tapita. O además, yo he dicho, esto es la base. Aquí lleva dos tornillos. Entonces, como decimos, aquí vamos a poner otro. Nada más para taparle. Este no va a funcionar. Uno no funciona. Este nada más va aquí sobrepuesto. Para que no se vea hueco. Ahí, miren. Nada más se mete. Este no sirve. Pero el de abajo sí. ¿Qué va a hacer este? El ingeniero ya quiere que lo lleve a dormir. Hay que ponerlo como decimos. Así entra. Sí, qué fácil. Entonces. ¿Por qué te llevo hueco? ¿O quieres entrarle aquí al relajo? ¿Quieres ver cómo está aquí la cosa? ¿Qué te parece, amigo? ¿De qué? Este limpio aquí, miren. Porque quiero levantar los tornillos. Y que esté bien aplastadito todo. Bueno, de igual forma se ponen los tomacorrientes. Así como se pone esto, es lo mismo. Simplemente la instalación es la que cambia. Recordamos que ya la hemos visto en los videos anteriores. Bueno, entonces. Ahora sí. Ponemos este aquí. Bueno, ahí está el ingeniero que al parecer ya se quiere ir a dormir. Recordemos que es un bebé y que todos los días toma su siesta. Hay muchos productos para este tipo de situaciones. Más sin embargo, al parecer esto es lo más fácil que puede haber. Porque solamente lleva dos tornillos y lo demás va a presión. Voy a decir de apretarlo tanto. Ahora sigue la tapadera. Como les habíamos dicho, esta tapadera simplemente va metida. No hay otra cosa más que metida. Una apretó. Y ya está bien. Ahí entró. Ahí está lista. Ya funciona. Hay que apagar los dos. El único que va a funcionar va a ser este de abajo. El otro de arriba todavía no. Le vamos a ir a poner la corriente. Nada más para calarlo. Y luego nos regresamos al enchufe o tomacorrientes. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a conectarlo. Entonces, este de arriba no hace ninguna función. Pero este sí. Vamos viéndolo. Aquí está. Miren, que bien prendió. Aquí estamos. Entonces, tenemos este apagador acá. Ahora seguimos con este. Que es el tomacorrientes. Aquí es donde se van a conectar las máquinas de lavar. Tal vez nunca conectados ninguna máquina de lavar. Más que esta máquina que se llama lavadero. Ahí está el lavadero, muchachos. Y hay que lavarlo porque está sucio el lavadero. Cuidado con eso. Bueno, aquí tenemos otra tapadera igual. De hecho, las tapaderas son iguales. Uno las arma como quiere. Saca los tornillitos. Que siempre vienen disponibles. Dos tornillos, nada más. Se abre esto. Se levanta esto de una manera fácil. ¿Cómo es con un desarmador plano? Aquí está. Bueno, yo así lo hago. A ver, ustedes lo hagan de otra manera. Muy fácil. Y esta es la base que vamos a poner aquí. Ya le desconectamos. No olviden eso. Entonces, aquí vemos que este tomacorrientes es este de aquí. Y este es allá arriba. Donde le acabamos de poner la manguera. Y este es el enchufe. Y este es el que va directamente al foco. Y esta es la que acabamos de poner. El apagador. Que acaba de ir otro foco. Pero todavía no lo pusimos. Porque todavía no es momento. Entonces, aquí tienen los tornillos. Todos estos tienen unos tornillos aquí. Vamos a levantarle lo más que se pueda. Para que el cablecito pueda entrar por este orificio. Como va a ser algo difícil. Porque van a ir dos. Vamos a tratar de puentearlos. Vamos a hacer un puente aquí para que se vaya para los dos lados. Ahorita vamos a hacer el puente. Y ahorita se los vamos a mostrar. Porque este puente tiene mucho, mucho chiste. El blanco lo utilizamos de neutro. Y este se va a puentear con el otro. Entonces ya que está aquí. Le damos otra pegadita leve. Para sacar la puntita nada más. Entonces metemos en el otro neutro. Aquí está un cable puenteado. Ya está puenteado. Va hacia donde mismo. Ahí está la fase. Entonces lo cortamos también igual hasta aquí. Le volvemos a pegar. Bueno, aquí está la otra fase. Así que la vamos a puentear aquí. Ahí está, miren. Ya está puenteado. Ahí está. Ahora aquí el secreto de estos dos consiste en que se van a agarrar de aquí. Este va a ir aquí. Y este va a ir aquí. Por lo tanto, simplemente se le quema aquí. Hasta que se queme este pedazo nada más. Y ahí se va a pelar. Pero bien fácil. A final de cuentas, lo que importa es pelarle aquí. Miren, esto es con la navaza. Es más fácil, miren. Ay, ya me corté. ¿Qué les dije? Híjole. No, yo me corté la lince en todo. Ay, ay, ay. ¿Qué les estoy diciendo, muchachos? Van a darle. Miren, yo lo voy a pelar con este. Porque si no... Ahí está, miren. Con esto es más fácil. Para mí es más fácil así. Porque de todos modos ya me corté. Y con esto me quemo. Pero ¿qué es mejor? ¿Quemarme? ¿O cortarme? Pues quemarme. Porque no me quemo tanto, miren. Además, ya con esto ya nomás me ayudo así de la navaja. Y solito cae solo, miren. Nomás lo retiro fácilmente. Para que si me arriesgue. Entonces, normalmente yo por eso no lo hago. Porque me corto. Bueno, aquí ahora va a ser pegar este con este. El blanco con el blanco. Y el rojo con el rojo. Vamos a acomodar las puntitas. Nada más. Pasamos. Amarramos aquí la guía. Por eso está así. Porque hicimos un nudo completo de todo con todo. Para poder pasar la guía. Todos los albañiles nunca tienen que pensar en que les duele. Ni los carpinteros ni los electricistas. Porque ellos se dan un trancazo. Si no, veanle las manos a los albañiles. Ustedes las van a traer con sangre. O con golpecitos. O con cicatrices. O tal vez algún dedo chueco que les queda. Como los basquetbolistas. Yo jugaba a basquetbol, muchachos. Pero nunca se me... Gracias a Dios, nunca. Nunca se me enchucó ningún dedo. Porque tuve mucho cuidado. No, es que esto así es, muchachos. Es que hay que tener cuidado. Sinceramente no debería uno quemarse. Ni cortarse. Ahora le ponemos su cinta. Mucha cinta. Que no va a ir a pegar la fase y el neutro. Entonces aquí está esto, miren. Ya se encintó. Con todo y sangre. Ahí se va la sangre. Y estábamos engarrando. Fue así. Ahora para allá. Ahora después de ese tiempo. Ahora ya estamos. Volviendo a abrir el hoyito. Que es donde va a ir el tornillo. Que es este, miren. Que viene siendo esta base. En esta base. Puede caber. Un tomacorriente. O un apagador. En este caso. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Vamos con el que sigue. Para no exagerar las cosas. Miren. Ahí está. Bueno. Ahora ya vimos. Que aquí están puestos. Ahora sí vamos a poner dos tornillos. Los que venían en la bolsita. Aquí están los tornillos. Miren. Son estos dos. Entonces mete un tornillo aquí. Más para que no se vaya a caer. Y luego tiene a veces el de abajo. Ya que estamos aquí. Que no nos vaya a perder el hoyito. Que tanto batallamos para encontrarlo. Ahí está. Porque no se nos puede perder. Y entonces sí. Se puede utilizar cualquier desarmador. Aquí no hay necesidad que sea un desarmador bueno. Entonces. Se va tratando. De que quede parejo. Se le ayuda con la mano. Ahí queda. Ahora lo bueno. Que es la tapa muchachos. Esta tapita miren. Nada más se avienta. Miren que fácil está esto. Se los recomendamos. Ahí está miren. Sin tornillo y sin nada. Listo. Ahora. Vamos a ponerle. La corriente. Y vamos a calar. Lo mismo que calamos. Este buffer. Vamos a ir a subirle al switch. A meterle corriente aquí. A ver si es cierto. Bueno. Aquí está el enchufe. Ya le pusimos corriente. Ahora esta es la prueba definitiva. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver si funciona todo adecuadamente. O hace un cortazo. Cuidado con el solucinio. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios.